En vivo, en vivo, en vivo, ¿qué es la que hay? Corillo, bienvenido a otra edición de sesiones. Si me escuchan un poco fañoso es porque tengo fañosidad y mucosidad, así que me disculpo, pero me estoy sintiendo bien. Bienvenido a otra edición de sesiones. Ahora mismo, si estás viendo este programa por YouTube, puedes ver que en pantalla están mis redes sociales. Y cabe mencionar que este invento que nosotros hacemos todas las semanas, si tú no puedes verlo por aquí, oye razón, o no puede estar pegado a una pantalla por 40, 50 minutos, lo que dure cualquier episodio, tú puedes escuchar estos inventos por podcast. Tú bajas una aplicación de podcast, si tú tienes un iPhone, ya viene obligada en el teléfono y no la puedes borrar. Y te suscribes a Mazacote y vas a tener acceso a este. Y sobre 190 entrevistas que yo he hecho. Así que esa es la que hay por ahora. Antes de comenzar con nuestra entrevista, quiero presentar a Miss Cocos, que es la que hay lengua. Si me escuchan que... No, no, me van a escuchar un bicho. Mira que es lo que hay, puñetas. Estamos activos aquí, como siempre, otra vez más, compartiendo con mi comediante favorito, que tuve la oportunidad de ir hace dos semanas, ¿verdad? Hace dos semanas más o menos a su show de stand-up. ¿Tú fuiste al último? Al último, en Aguada. Estuvo súper cabrón la gente de Aguada, que no me permitieron hacer la fila bien, porque, este, tú sabes, vida de artista. Claro, ya yo estoy viendo los comments. Mira, este pendejo. Este pendejo está enchuleteado, no estoy enchuleteado nada, estoy jodiendo, puñetas, estoy jodiendo. Y ya, y aquí estoy con mi super bro, que estuve más o menos dos semanas también, animando en la perla con él, puñetas. Estábamos montándolo allí bien duro, hermano. Yo me trajo en la tarima, empecé a sacar cerveza, a regalarlo a gente. Teníamos tipas allí bailando, un show súper cabrón de Rafa Pabón. En verdad que la partimos bien dura ahí. ¿Cómo fue la diferencia entre tus expectativas, de lo que tú pensabas que se iba a llevar a cabo en esa tarima, tú animando, que es un trabajo que tú, quizás habías más o menos hecho algo similar, pero no tener una tarima a cargo. ¿Cómo fue la expectativa versus la realidad? Pues yo pensaba que iba a estar más cagado, que iba a ser más difícil. Pero realmente lo que tuve que hacer fue treparme a la tarima, cabrón, coger el micrófono y decir, pa'l carajo, ya estoy aquí, no puedo echar pa' atrás. Esta gente que está aquí no sabe que es la primera vez, no saben que yo estoy cagado. Si yo les demuestro que estoy cagado y hablo con miedo, no me va a salir, me van a comer. Yo lo único que podía acelerar era tratar de ser seguro. Y cabrón, funcionó, gente, funcionó. Se lo oye, cabrón, es verdad. Porque nosotros pusimos canciones ahí de otros japeros, cabrón, y nosotros animando así. Y uno las cantaba, cabrón, y yo me creí en el cantante. Sí, cabrón, la gente cantándote las canciones. Cabe mencionar que yo entrevisté hace unos días a... ¿Al que entrevistábamos? ¿DJ? A DJ Luvian. A DJ Luvian. Y Electro no pudo contenerse. Y dijo, en una dijo, mira, yo tengo que hacer esta confesión. Yo fui animador de una tarima hace unos días en La Perla. Esto está en el podcast, by the way. Y canté, junto al lenguetero, canté la ocasión. Y cabrón, yo me sentí a Anuel. Bueno, mis soldados se mueren por mí. Y yo así, cabrón. Que el público me cantara las canciones. El video de soldados emocionales. En verdad, fue una experiencia bien chévere, porque es algo diferente a lo que yo hago y a lo que yo busco hacer. O sea, no es que yo estoy en búsqueda de ser un animador. Eso no. Mi trabajo de producción es más acá atrás. ¿Por qué tú estás buscando este, Electro? No, yo hago los videos para que cuando me van en la calle me tiren fotos, pero no es para ser artista. Es para que me tiren fotos las babies. Mira, la primera, uno de los primeros eventos que Idle me produjo a mí, que fue cuando trajimos al Comediante de Nueva York. Hicimos una parada en un periódico. Y la parada media era como para promover el show. Y había una foto. Y Idle, cuando una me dice, pero yo voy a salir en la foto. Yo me acuerdo. Salió en la foto. Esa foto está y salió en el periódico. Salimos en primera hora tú. Yo y Jason Ander. Jason Ander será el Comediante. Pero esa es la primera vez en la historia que un productor sale así como, ¡Eh! Y en ese mediator como tal también, cuando fuimos a la televisión, yo leí a la televisión también. Pero fue como que porque yo la había, eran los primeros shows, pero ya yo la había conseguido para la entrevista de Chente, antes que habíamos hecho de eso, y eso y como que cuando fuimos esta vez para el periódico, yo le dije, cabrón, esta vez yo quiero salir. Yo quiero salir, Chente, dale, dale, dale. Y nos tiramos la foto, mami, está bien orgullosa, lo enmarcó. A mí me gustaría saber, orgullo familiar, la opinión de la gente que está viendo este video, escuchando esto, pero primordialmente el corrido de YouTube, by the way, les voy a mencionar que hay una manera bien efectiva de que tú te enteres que yo subí un nuevo upload a YouTube. Hay una campanita, al lado del botón de subscribe, hay una campanita. Tú dale esa campanita y tú sabes lo que va a pasar. ¿Qué pasa, Chente? Cada vez que yo subo un video, tu teléfono te va a decir, ¡Mira, Chente, subió un video! Anyways, y lo voy a decir que eres perdo, lo voy a decir que eres perdo, pero si no, por lo menos te informo. Ajá, ajá. Por lo menos te informo. Yo quisiera saber a todo ese corrido de YouTube que comenten si, si, si Idle es un manejador convencional, que obviamente no lo ve en mi opinión, pero si ustedes piensan que es un retardado, si ustedes piensan que es un retardado, yo no lo voy a botar, Idle. ¿Qué cojones eres un mamabicho? Quiero ver los bullies. Quiero ver los bullies. Estábamos hablando de esto hace unos días atrás. Que yo pienso que eres, no eres convencional, que eres como algo raro. Los manejadores no están como que, es que, cabrón, tú... Los manejadores no están compiendo el internet, cabrón, compiendo toda la semana. Tú estás haciendo el programa con la persona que tú entiendes, que tú no estás manejando, ¿sabes? Eso es como que, yo nunca he visto a otro manejador por ahí, cabrón, que salga en el programa. ¿Qué sé yo? Como que... No, eso no pasa, cabrón. Simplemente no pasa. Es que también en este caso, que es Chenti y yo, pues es que nosotros estamos juntos todo el tiempo y la persona más fácil, más accesible soy yo para hacerlo. Ajá. Es capaz. Porque Kiko llega tarde. Kiko llega tarde. Tú llegas tarde. Yo no llego tarde. Mira, vamos a hablar de lo que es, porque con esta movida nueva del trap, hay como un nuevo resurgir de un calibre nuevo de artista, en mi opinión. Es otro tipo, un monstruo nuevo. Yo creo que ahora es que se está viendo el resultado del poder de las redes sociales en la música, por lo menos en el género urbano en Puerto Rico. Yo me siento un artista independiente, aunque mis producciones sí tienen auspiciadores y todo. yo siento que como yo no tengo quizás un canal de televisión detrás o una estación de radio detrás, yo siento que el esfuerzo, el monto del esfuerzo publicitario lo hago yo. Y cuando digo yo, me refiero a yo y mi equipo de trabajo, pero yo me siento como un artista independiente. Tú sabes, no, es que no voy a hablar de eso, porque en verdad es que... Pero estoy correcto diciendo que la movida del trap es bastante independiente y requiere de la ayuda de las redes sociales. Ahora, ahora, es para tú como que empezar a hacer un sonido con las redes sociales, sonido es que ya empieces a que se escuche tu cancioncita por ahí eso. Entonces, pues para la red... Tu cancioncita, que fucking despectivo. No. Yo soy de Electrox. Yo me voy a mirar. Para tú, pues tú puedes usar SoundCloud, que es la... Yo creo que esa es la red de los traperos. Por ahí esa es la plataforma de distribución de música de ellos. Pero ya, ya dejan de ser independientes, cabrón, porque esto ya toca, pero es como que si están filmando con Carbon Fiber, si están filmando con... O sea, con... 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 Con White Lion, si están filmando con... Con todo... Con... Con cualquiera de estos. Deja de ser independiente, cabrón. Ajá, ajá. Ajá, ajá. ¿Verdad? Sí, yo pienso que sí porque... Porque yo digo, antes yo pensaba, wow, ¿cuál es el... La utilidad de una disquera si a la hora de la verdad ya no se venden discos? La disquera, ¿qué está vendiendo? Pero, en términos publicitarios, la disquera sí tiene un canal de YouTube como Hear This, Hear This Music. O sea, tú sales en ese YouTube y eso va a hacer millones de personas escuchándote. Pero para mí es bien... Tiene un mérito cabrón su distribución. Pero... Ellos utilizan ese canal para distribuir su música. Exacto. Para mí tiene un mérito cabrón tú ser un artista independiente, entiéndase todavía, sin una disquera y obtener un millón o millones de views en una canción pero un punto aquí es que no necesariamente porque tú estés, qué sé yo, trabajando con, por ejemplo, un canal como tú dijiste que yo no tengo un canal quizás de televisión detrás o lo que sea. Eso no... Yo siento que tú tener un artista detrás o un canal de televisión detrás o lo que sea, ¿entiendes? No te va a pegar, eso no te va a pegar, ¿me entiendes? Si no tienes talento... No, pero es un empujón, hijo de puta. Igual que las disqueras han tenido talentos que pues no echaste para adelante porque no hay nada atractivo en el producto pero ellos hicieron un esfuerzo. Lo intentaron con ellos, con ese artista. Al igual que... Igual de raro que es un artista independiente la bota del parque, es raro que un artista que venga a una disquera no tenga éxito. También la disquera va a pagar payola o... Ajá, una exposición y van a poner al artista en otra... Aunque yo creo que esto de la música urbana no lo creen tanto como que en la prensa. Quizás que como no lo han baqueado pero tampoco le prestan tanta atención. Están muy... Están más en las redes. Sí, pero yo creo que eso se debe a la blancura a la blancura de la publicidad en Puerto Rico. Si tú vas al cine y tú ves los anuncios aunque sea un anuncio producido en Puerto Rico de una marca puertorriqueña es bien raro que tenga reggaetón. Lo más seguro va a tener un rockcito o una salsa para irse tropical pero no... No se la quieren dar. Que tenga un reggaetón o un trap sería una marca bien arriesgada. No se la quieren dar todavía. Yo creo que es demasiado blanco todavía. Y es reggaetón. ¿Ya tú crees que el reggaetón ha alcanzado lo que hizo la salsa? Los tiempos... Cacho, lo sobrepasó. Lo sobrepasó. Lo sobrepasó, cabrón. Tú tienes artistas como Dari Yankee que Billboard lo publica como un artista de pop, cabrón. Dari Yankee, cabrón. Que es un artista de pop. Te lo voy a decir con pruebas de números. Búscate ahí en tu celular el YouTube de Kanye West. No tiene por lo menos en los últimos tres años una canción con la cantidad de descargas que tiene Despacito de Dari Yankee. Y me gusta el ejemplo de Kanye porque Kanye para los efectos es un artista global. Hizo una gira súper exitosa que la canceló porque es un huele bicho y me gustaría tenerla en este programa para decir suena en la cara. No vas a tenerlo ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo le vas a decir? Tú le vas a decir. Tú le vas a decir. Tú le vas a decir. Tú le vas a cancelar una fucking gira súper exitosa, cabrón. Tú lo que te trepas en el escenario una hora. ¿Qué carajo te pasa? Anyways, si tú miras, por favor, alguien búscalo en el YouTube app Kanye West. Son 10 millones de... Digo, son números cabrones. Pero no se compara con un J Balvin, ¿Por qué no sale el reggaetón en nuestra cultura popular de publicidad? ¿Por qué los anuncios de Coca-Cola no tienen reggaetón? Kanye tiene aquí subscribers en su vivo. Tiene 31 millones. Ajá. Pero que tampoco son tantísimos. Pero mira los views, los views. Tiene en Famous tiene 23 millones. En... En Face tiene 56 millones. Eso es una mierda. 23 millones hace que alguien hace más. Eso es una mierda. Este, ok, pues para toda la música del mundo quiero que sepas que reggaetón les comió el culo a la salida. Puerto Rico les volvió a ganarlo, ok. Exacto. Soy Carlos Ahoyo y me estoy... Moviendo la camisa. Me estoy moviendo la camisa sacudiéndome el Puerto Rico en tu cara. Con eso dicho vamos a invitar a la mesa a nuestro invitado de hoy. Dama y caballeros con ustedes Mickey Woods. Mickey Woods. ¿Qué es la que hay Mickey Woods? Bienvenido aquí a sesiones. ¿Cómo es que tú siempre lo presentas a Mickey Woods? Yo, mira, yo siempre he estado equivocado y quiero pedirte disculpas porque, ¿verdad? No sé cómo vayas a tomar esto pero, cabrón, yo siempre que te entrevisto las veces, yo te entrevisto creo que dos veces para rapetón. Las dos veces yo te entrevisto y yo digo que tú eres la sensación de los 90 piquetes. No, está bien. Tu manejador me escuchó y me acorraló contra la pared y me dijo papi, no. No, eso no es así. Es la asociación de los 90 piquetes ya tú sabes. La asociación. Pero tú sabes, cabe mencionar que nosotros aquí en este programa históricamente hemos cambiado en la manera en la que los artistas dicen las cosas pero yo no sé si ustedes vieron esto John Simen ya no dice John Simen ahora dice John Simen hizo un tema está grabando un tema. Oye, ese tema que sacó el chamaco John Z salió de este programa. Ok, bienvenido. Estamos aquí vamos a ver qué canción hacemos con Mike. Exacto, con Mickey Booth. Ahora mismo realmente esto está disfrazado de una entrevista pero estamos vendiéndote una colaboración. Mickey Booth bienvenido. Estamos bien contentos de tenerte a ti y estábamos hablando del viaje de ser un artista independiente porque tú tú eres un artista ¿tú estás con disquera ahora mismo? No, estoy con mi equipo de trabajo que se llama Gordo Latin Music que fueron los los primeros en confiar en mí y en verdad esos son los que yo les debo mi lealtad siempre y estar agradecido siempre por eso porque en verdad yo me doy cuenta que no es solamente tener talento también hay cosas que pasan detrás de las cámaras detrás de Instagram detrás de todo siempre hay gente que está trabajando con uno que sin ellos en verdad el éxito no llegaría. Díaz lo cabrón tú podrías si algún día esto no te funciona tú puedes ser locutor de radio tú tienes la voz la voz que a mí me gustaría tener porque es una voz que me dice fumo cigarrillo huelo perico como tres patos con pollo fumo pasto y tengo una taza de café en la mano la misma ajá y no dormí bien porque no no nosotros no dormimos así siempre estamos activos 25 de 8 este como tú entraste en esta pendeja que edad tú tienes yo tengo 25 ok tú llevas o sea como tú entraste perdón en verdad en verdad como mucha gente sabe el traje ahora que está sonando que es nuevo pero si en realidad alguien que es nuevo en esto soy yo porque yo lo que llevo es un año en el juego ok que un año en el juego y un año cantando porque yo en un chamequito que siempre estaba en la calle que si el baloncesto que si esto y todo empezó allá afuera yo estaba allá afuera becado por el baloncesto de verdad y del aburrimiento que tenía cuando se acababan las prácticas los juegos las clases pues yo me hice bien fanático de porque a mí me gusta mucho la música allá afuera ajá y siempre este me buqué con Wiz Khalifa bien cabrón gracias a ese cabrón empecé a jugar marihuana los artistas tienen poder los artistas tienen poder pero el que se daña es porque quiere sabes lo que te digo y no porque uno fuga marihuana uno va a dejar de de hacer las cosas que uno hace pues todo empezó así este me juqué con él me entró eso de ser cantante y empecé eso mismo con canciones con pistas de YouTube y a escribir por ahí para abajo ok después llegué a Puerto Rico estuvo lo de Freestyle Manía ah tú le metiste a Freestyle Manía si estuve ahí como pues vamos a improvisar tú y yo después de ahí fue que que salí como quien dice ok wow cabrón Freestyle Manía sacó un montón de artistas en la historia de la música en Puerto Rico en el libro de la historia Freestyle Manía hay que dedicarle un capitulillo ahí chévere porque por lo menos en este programa mucha gente que hemos tenido ha pasado por ahí sabes que también es lo bueno del trap que como el trap parece ser el reggaetón rap parece ser lo mismo pero otro género o sea es otro género con su otro artista por eso al salir el trap han salido estos 10, 15, 70 artistas nuevos pero es porque hay otro género nuevo o sea hay más acogida hay más espacio otro sonido otro sonido que la gente quiere escuchar para uno cambiar la monotonía y eso y el trap es algo que yo digo que uno lo puede escuchar estando molesto estando triste estando bellaco estando aburrecido estando arrebatado es una música que tú puedes estar tranquilo o puedes estar molesto escuchándola también y porque no te cambia el ánimo casi siempre estoy bellaco me gusta escuchar cuando estoy bellaco uno de mis temas favoritos que que fue porque esto es algo que tú no sabes y que yo nunca he tenido la oportunidad de conversarlo contigo ¿me entiendes? pero este yo sé de ti hace tiempo con cojones cabrón porque tú eras novio jevito de la hermana de un pana mío no digas eso aquí no digas eso aquí me estoy comprometiendo no 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 y él siempre me decía cabrón mira escúchate este tema escúchate este tema pero que tú sabes que yo era un chamaquito en aquel momento y yo decía como que yo tengo como tú tienes 25 dijiste yo tengo 22 y yo decía como que no verdad yo no los quizá he escuchado al principio y yo siempre cabrón yo siempre me quedaba con el I'm done ¿entiendes? que por eso los otros días cuando tú te viste lo dije porque yo siempre me quedé con eso del I'm done ¿entiendes? eso me gustaba me gustaba ese flow pero que eso no estaba pegado pero lengua como no sabe inglés pensaba que decía lambón 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 no 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 pero eso son cosas es como lo que yo digo el arte el traje es un arte el traje este eso es lo que porque ahora mismo el traje está pegado y todo eso pero no toda la persona que canta detrás se va a pegar exacto el traje es como como igual que este la ropa igual que esto cada cual tiene su arte cada cual lo hace a la forma que le gusta y eso es lo que hace a uno ¿entiendes? que la gente diga oh este es Mickey Wu porque hace esto y esto este es fulano porque hace esto y esto pero eso era un flow que no era como que muy aceptado cabrón porque él me lo ha enviado y para mí era como que si no 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 este cabrón está haciendo como que un niño para vivir la gente y más en Puerto Rico la gente siempre está acostumbrada como que más o menos lo mismo siempre son pocas las personas que apoyan el cambio de hasta que se pegan cuando se pegan y ahí todo el mundo exacto ahí todo el mundo es bien fanático esa es la realidad habla de una entrevista que tú tuviste que se mencionó algo recientemente yo entrevisté yo entrevisté a Casper hace como más o menos una semana entrevisté a Casper Mágico y tú sabes dentro de todas las cosas que hablé con él yo le pregunté Casper es el hermano de Anuel para los que no hayan visto la entrevista si no vete y búscala ahora en mi canal de YouTube el lenguetero TV este dentro de todas las cosas que hablábamos en un momento dado él dijo como que ajá como que yo le pregunté cuáles eran sus artistas favoritos y él dijo mira Miki U es uno de mis artistas favoritos no porque se haya criado conmigo no porque nosotros campeábamos juntos nina ¿me entiendes? pero es uno de mis artistas favoritos ¿por qué? porque es que tener cojones para salir como él salió en el género ¿me entiendes? porque lo que él me dice a mí es que a ti nadie te apoyó tú no saliste agarrado de la mano de Yankee ni Don Omar de Arcángel de nadie nadie a ti te agarró de la mano y dijo este es mi artista ¿me entiendes? si fueron pocos fueron pocos los que si este me dieron la mano así como uno dice como ahora mismo en Freestyle Manía cuando salió Freestyle Manía se dio mucha gente y había gente que tenía ya su pauta ¿sabe lo que te digo? yo era uno más del montón como quien dice para los defectos pero eso no fue excusa para yo seguir trabajando porque yo sé lo que yo doy y yo confié en mí esa es la diferencia pues yo seguí trabajando seguí yendo al estudio que eso es un sacrificio aparte porque ya cuando tú estás haciendo algo cuando tú estás empezando a hacer algo son pocos los que confían al principio y aparte de que no te estaba dejando dinero porque no te deja este exacto y pues problemas familias amigos pero yo nunca perdí el enfoque y siempre estaba en el estudio trabajando porque sabía que mi momento iba a llegar y así fue gracias a Dios están mamando te están llamando ahora para hacer fiturista ellos saben ellos saben en verdad tú sabes esa esa cosa que tú acabas de decir yo sabía que me iban a llamar todo artista íntegro debe tener esa creencia exacto o sea yo siento que es bien importante creer que estás cabrón pero a ti a ti se te dio pero hay un montón de gente que todavía están esperando hay que ser realista también hay que ser realista sabes lo que te digo no porque tú creas que ya esto pero que había algo que si personas reales me lo decían y personas de estos como ahora mismo ahora mismo todavía hay gente que dicen ah tú estás bien duro que si has hecho tú eres el más duro que si esto pero son gente que está más arriba que yo pero vamos a trabajar porque no trabajamos sabes lo que te digo que eso es es no perder el enfoque y olvídate lo que la gente te diga olvídate lo que diga fulano de tal tú confía en ti ¿cuál fue tu primer palo como quien dice fue la arcoba yo siempre he hecho otra desde que salí en el género que fue antes de que se pegara yo empecé mi primera canción yo la solté en el si no me equivoco fue en noviembre del 2015 o noviembre de no noviembre del 2014 creo que fue mi primera canción que yo saqué para el St. Claude ok y siempre he tenido mis fanáticos el St. Claude ese es mi vocabulario la canción la saqué en el St. Claude la saqué en el St. Claude y este le meta el inglés más que yo ¿verdad? es que no es que a mí me gusta el inglito ese pero no soy tampoco de estar oh St. Claude you know what you say sabes lo que te digo yo soy yo soy yo soy yo yo soy ¿sabes lo que te digo? este cabrón sabe pues saqué mi primer tema y siempre he tenido mi gente que me apoya y eso pero mi primera canción como tal que fue antes de que también de que Goldola Team Music me dieran la mano y todo eso fue Alcoba Rimi que ahí fue que saqué el tema tuvo sus varios plays todo esto hasta que hicimos el Rimi que el Rimi boom explotó y salimos el video y ahí fue que empezó toda la asociación del 90 piquete ok este cuando sale o sabes que una mejor pregunta porque quiero hablar de Alcoba que fue el primer los millones empezaron a llegar con Alcoba que tiene esa canción cual fue o sea si tú pudieses decirme mira el secreto de esa canción fue esto que a que tú le atribuyes que de repente eso explotó fue el video el video el video aportó mucho porque ahí ahí es que la gente la gente ahí dice como que este chamaquito tiene un piquete cabrón y es nuevo pero y ahí fue que como que en el video fue el que cogió todos esos millones de views pero el tema también ya el tema es como te digo yo lo saqué solo el tema lo tenía pero la gente como que no me lo daba todavía será porque no estaba firmado por un artista porque no no pago para Yola no pago por featuring no me entiendes y a lo mejor la gente pues como que quizás es porque tiene una barba roja porque tengo mi barba roja de hecho no me gusta pero a muchas mujeres le gustan y todo el mundo dice que se ve cabrón pero a mí no me gusta pero pues esta es la asociación de los 90 piquetes y este es el piquete Balbu ¿sabes lo que te digo? esa es la cosa de los 90 piquetes está como el piquete 97 él tiene 90 piquetes diferentes cabrón claro ahora mismo yo me dejo el pelito como tú y la parto como tú oíste nos tiramos una foto Balbu este es el piquete Chantedra y este piquete especial edition piquete 57 hoy me puedo ver vamos a tirar una t-shirt una gorra y una marca cabrón hoy estoy Pumala y mañana estoy de Jordan puedo estar surferito después estoy en Gabbana conmigo y los tres ¿me entiendes? ¿sabes lo que te digo? así es verdad eso es verdad es bien versátil tú igual que en la música en la música somos igual de versátil puedo sacarte un track como puedo sacarte un reggaetón puedo sacarte un rap que la gente sabe que eso es lo mío porque vamos a hablar de eso porque eso me parece interesante Hidel quiero saber tu opinión vamos a suponer que tú tienes tú eres el y yo sé que tienes el manager con mucho respeto no quiero joder pero tú le dirías es más certero tener un porque yo digo yo tengo el pelo largo y yo estoy en el viaje que si yo me recorto yo pierdo chao y pierdo mi imagen pero es que ahí está el punto el punto es que cada cual tiene su marca la marca a mí es la de los 90 piquetes ya tú sabes él tiene 90 piquetes y cuando tú lo veas él puede tirarse diferentes fotos ya la gente va a saber ese es Mike Yu es que él es el 90 piquetes ya la gente sabe que soy yo ya lo estás vendiendo así se lo ve por ahí dos tirados uno debe ser el 58 ese es el 58 uno debe ser el 58 uno debe ser el 58 chicos no es el piquete 2 porque estoy pichando el piquete 2 mira cabrón está en la disco cabrón acabo de ver a Mickey Yu chonqueando al frente eso es el 90 piquete el piquete borracho ok ese es el piquete borracho este tú si llega una disquera mañana Sony tú estudiaría o sea es algo que te emocionaría o dirías que no no claro claro porque son cosas que son cosas que te ayudan en tu carrera esa pregunta fue estúpida no 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 es que tienes que preguntarlo para dejar claro mucha gente porque hay mucha gente que no ven cosas que lo que ven como yo yo ahora se supone que no estén aquí yo era un fanático me entiendes a mí me gustaba la música yo estaba detrás yo era fanático de muchos artistas y todo y me creía todo lo que ellos posteaban en las redes todo lo que es esto y hay cosas que no se ven detrás de eso yo he subido solo como estábamos hablando ahorita pero que tener una ayuda de una disquera eso es buenísimo porque tiene como dijiste tú ahorita que eso es publicidad ellos tienen su su gente tienen su me entiendes tienen como llamar a la gente y que van a invertir en ti te van a dar quizá un adelanto pero te van a sacar esos chavos para atrás porque de qué forma te los pueden sacar tienen que hacer que este producto genere ese dinero pero qué pasa si no lo genera esa es una pregunta qué pasa si a ti te dan ahí sí que me cogiste pero yo ellos están apostando ellos se arriesgan contigo sí pero yo creo que tienes que pagar ciertas penalidades ese es el problema de algunos esos contratos están diseñados para no perder para que ellos no pierdan para que ellos no pierdan el único que pierde es el artista pero o sea esos son los tiburones sí no 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 yo digo es como todo este es un negocio me entiendes si para mí un negocio tiene que ser que ambos se beneficien sabes lo que te digo si no no es un negocio si no si tú quieres que todo sea para ti tú eres un listo pues me entiendes ellos vienen te dan su gesto que está en uno si aceptar si aceptar el negocio o no qué tipo de injusticia tú puedes leer en un contrato o algo que te venga a la mente y tú dices diablo vete para el carajo esto está cabrón esto es un abuso o puede ser algo en términos de porcentaje los porcientos los porcientos porque tu youtube es tuyo para los efectos de hoy 2017 tu youtube te pertenece a ti todo lo que tú monetizas es tuyo mío y de mi equipo de trabajo y en la por ejemplo porque yo sé que existe el vivo yo nunca he entendido esta pendeja la disquera quiere que tú cierres tu canal o convierte en tu canal en vivo o de repente tienes que empezar de cero de nuevo en vivo alguien sabe ahí yo no sé pero yo lo que yo sí sé es que el vivo es como que como que también el vivo llega a ciertos países que a lo mejor que hay cosas que en el vivo llega a ciertos países que el canal regular no llega o al revés creo que el regular no llega a ciertos lugares que llegue el vivo o algo así lo que pasa con vivo es que dentro de youtube youtube ya es una plataforma dentro de youtube vivo viene siendo como otro network entiendes el que tú le pagas porque tú tienes que pagar para tener un canal de vivo ok entonces tú le pagas ah wow ok el AGB como el AGB en vivo tú pagas digo tú pagas y lo que pagas 100 pesos a 100 pesos ellos te van a pagar 100 pesos por el incremento pero tú pagas este un dinero para tú estar con vivo entiendes y vivo se va a encargar de distribuir por ejemplo en el top 5 de los hot latin songs entiendes pues ellos ponen a Mickey Bush con el tema de Alcoba por ejemplo entiendes y pues ya habló Mickey Bush llegó a Estados Unidos lo vieron en Nigeria en todos esos sitios porque esa gente tiene un montón de suscriptores no entiendes millones de suscriptores cuando yo entrevisté a Yamcha él me dijo algo que a mí me voló la cabeza y es un negocio que hacen las disqueras que si una disquera por ejemplo la disquera tiene a Mickey Wood y a Beyoncé pues la MTV Awards dicen mira queremos a Beyoncé y la disquera dice ok pues yo te doy a Beyoncé en el show en los BMI pero tienes que meterme a Mickey Wood ahí para que dé un caretazo y eso ahí ellos juegan ciertos negocios ciertos negocios pero es como te digo volviendo al tema así es que en verdad me la estaría contento obviamente que llegara una una disquera y ayudara me entiendes porque ya ya lo más difícil está el público me la está dando y a última hora esos son los que mandan los fanáticos los fanáticos son los que los que compran salen a comprar salen a apoyar salen a de esto al artista pero siempre siempre tienen que contar con mi equipo de trabajo pues Mickey te tengo buenas noticias porque detrás de la puerta tenemos a un ejecutivo de Sony en Munster no tenemos un carajo hay ciertas tampoco es que no tengo disquera detrás me entiendes pero como te digo todo tiene que es que el negocio no nos guste me entiendes porque tampoco yo voy a hacer un negocio por fama y económicamente voy a estar ¿sabes lo que te digo? eso es bien real son cosas que me entiendes yo no sí pero eso es bien fácil decirlo va a estar haciendo party para pagar va a estar haciendo party para pagar por ciento y el artista que soy yo me entiendes que me busco y lo que realmente te mete al bolsillo son mil me entiendes hay muchos artistas así que prefieren ser famosos antes que que me entiendes que estar bien económicamente y tener a su familia bien son distintas ideas pero yo no pienso si tienes que dar de 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 esa ¿cómo es que dicen? de la ala si tienes que dar de la ala por un año no pero después tú mandas para el carajo a esto pero ya te dejo allá jiva pues podemos pasar un poco de hambre un año por eso te digo que es un negocio que nos beneficie a ambos es lo mismo que pagar una vamos a suponer que yo quiero hacer show en Alabama yo quiero hacer un show en Alabama nadie me conoce en Alabama yo tengo que pagarle a una relacionista pública para que me haga unos medios allí y puede que esa primera vuelta yo no haga dinero en Alabama pero ya va a haber un corillo que fueron a mi show porque gracias a una relacionista pública se enteraron pero yo le pagué para pensando en el futuro a largo plazo ahí fue ahí no importa se viró una cerveza porque es que no importa ok volviendo acá buena idea gente cuando puse el cable acá y dije es que está más cómodo y yo mira este porfa ahí la cerveza ahí mira que cabrón hace ver las tenis mira que piquete este esos son Jordan 1 que ese ya tú estás ahí en los piquetes de 40 y pico para arriba ahí estamos viendo en pantalla la cerveza ok volviendo acá tú colaboraste con All Mighty ¿verdad? sí y con Brian Mayer sí ¿cómo son esas cabrones en vida real? no ellos son a fuego yo los conozco también como yo los conozco a la mayoría yo los conozco desde antes de yo ¿cómo los conoces? desde el cantante ¿cómo? ahora mismo este All Mighty yo lo conocía antes de él empezar a cantar en ese transcurso que yo te dije que yo estaba yendo al estudio que sigue esto él vive por mi casa y él tenía su propio estudio porque lo que hacía era grabar y hacer pista y eso yo soy fan de All Mighty y en ese de esto hicimos una amistad y pues ahí después el tiempo pasó que Farruko de esto lo firmó a él se metió a cantar y pues por ahí seguimos todo el mundo con Brian Mayer de Chamaquito yo lo veía en las canchas y eso Brian Mayer es más nene que tú sí, sí no, no es un nene pero que uno jugaba en esos torneitos de colores y eso de los sitios y era más chamaquita que había de diferentes edades y eso y uno ahí lo veía no era mojopana cabrón yo soy caballo papi es lo que te digo eso es yo de los 90 piquetes todo lo que yo hago yo soy caballo si yo sé que yo no busco y yo soy un loquito en eso y esto créeme que yo no estuviera cantando ni créeme que yo estuviera no te metas en la comedia porque vamos a tener pros no, tranquilo que me gusta la actuación pero en comediante ahí yo creo que yo no voy tú sabes como yo conocí a All Mighty yo estudiaba con All Mighty en la misma escuela yo fui yo fui a entrevistar a All Mighty y yo no me acordaba de él ni él se acordaba de mí y cómo llegaron o sea él se acordaba un poco de mí pero él no estaba seguro si era yo entonces cuando yo llego a entrevistarlo a All Mighty él me dice una pregunta tú antes eras el chico pose y yo y yo sí yo era el chico pose antes qué carajo el chico pose jodió no, no, piche un carajo el chico pose suena como algo que colgaste auspicio para el monelito cuando Yankee se fue el que Yankee cuando Yankee sacó la canción de Pose ahí fue que se soltó el pana más o menos va en ese flow cabrón que yo soy como como Mickey Wood en uno con tapiquetes también cabrón me decían el chico pose porque salió la canción de Pose de Ari Yankee yo la tenía en mi MySpace es una historia bien pendeja cabrón el chico pose el bullying más duro tú eres el chico pose darte tres bofetones de la cara pero si lo ve parece el chico pose cabrón parece el chico pose si miras bien al lengüetero cuando yo veo el Myri y él me dice tú eres el chico pose y yo sí, ¿por qué? ah, es que yo sé quién tú eres tú y yo estudiamos en la Feli y tú estabas con un tal DJ yo y yo yo estoy en la Feli también en verdad cabrón lo más probable yo te conocía de ahí mi intermedia y entonces él viene y me dice ah, este tú estabas con tal DJ y yo te iba a hacer una tiradera entonces después yo me acordé que a él le decían Sando, cabrón en la Feli entonces yo le digo venga, tú eres Sando a Almighty le decían Sando sí ya lo esperaste estamos aquí rompiendo los esquemas de la historia del trago ¿por qué le decían Sando? ¿por qué le decían Sando? porque es Sando, cabrón no recuerdo por qué le decían así yo lo conocí así porque él era un grabo menor que yo entonces yo me acordé cabrón de que, o sea él tenía su corillito yo tenía el mío y nosotros enredábamos a pelear a cada rato y nos tirábamos cabrón él me dijo lo primero que él me dijo era yo te iba a hacer un tema a ti por puerco que si tú estabas con tal DJ tú peleaste con Almighty tú peleaste a pelear con Almighty sí, cabrón ok, corillo breaking news el titular de este video va a ser Almighty peleó a los puños con el lenguetero entonces estábamos con el chico pose con el chico pose para qué tiempo el lenguetero para qué tiempo el lenguetero no existe mira sábado se va a los puños con el chico pose mira, ok fue bien gracioso porque él me lo dijo saludándome abrazándome y todo como que cabrón tú y yo llegamos a discutir y a pelear y yo te iba a hacer a tu una tiradera porque tú estabas con tal DJ qué sé yo así conocí yo el Mayri cabrón en la Feli y cuando quién quién fue tú cuando tú haces una colaboración con esa gente y esa colaboración tú tienes que haberla iniciado porque está en tu canal de YouTube no, el tema era mío el tema era mío ¿cómo tú le ofreces eso? hay dinero envuelto o sea, ¿cómo se hace esa negociación? te lo pregunto yo que quiero empezar una carrera como trapero y quiero empezar mi segundo piquete no, es como todo yo por lo menos yo yo este el que sabe, sabe yo soy real yo este yo este nunca yo por lo menos por para grabar con alguien en verdad yo no no ofrezco dinero ni nada porque ¿me entiendes? y ahí cada cual tiene que tener su respeto ¿entiendes lo que te digo? y cuando una persona va a como que este ah, bueno para grabar de esto tú vas al tanto chavo que si esto en el género aquí como son de habladores aquí eso se riega a todo después la gente empieza tú sabes lo que te digo yo nunca he pagado por un featuring gracias a Dios siempre como yo siempre confío en mi talento aparte de que era mi pana ¿me entiendes? y ellos ya el trap estaba empezando con el auge ¿me entiendes? y ahí fue que pues llegamos a a eso y y para ese tiempo el trap todavía no estaba así como ahora que todo el mundo quería hacer el trap ¿me entiendes? eso está interesante lo de los chavos porque es verdad la gente después en la primera tira de la mera ¿qué gana está hablando tú? si yo me enteré que tú le pagaste a tal ¿para qué colaborar con eso? tú lo que cobras son 125 por featuring ven acá para darte 125 no, no en verdad eso pasa en el género bien cabrón como que ah cabrón tú estás cobrando 500 por featuring tú estás cobrando 500 por show ¿me entiendes? y y es que también se daña el negocio ¿me entiendes? el negocio ah sí, sí ah perdón es que el negocio el negocio lo daña ¿me entiendes? porque están estos chamaquitos que no se dan cuenta o no tienen por ejemplo vamos a suponer un ID Electro manejándolos detrás que dice papi tu show vale tanto ¿me entiendes? y tú estás cobrando tres veces menos ¿me entiendes? so por eso el negocio se daña porque están estos chamaquitos que pegan exacto pegan ahora pasa este ahora pasa y eso pero ahora cómo está el internet es lo que como lo que tú estás hablando ahorita ahora cómo está el internet cada cual puede vender su producto y uno trabajar para su mismo producto ¿me entiendes? y la gente es más fácil de llegar a ti y eso a mí constantemente yo soy maniel también de Rafa Pavón y constantemente me llaman o me escriben mira cuánto cobra por un featuring pero no lo estamos haciendo porque creemos que eso se debe dar orgánico exacto y también debe ser a la par de de como tú haganqueteándote exacto exacto yo por lo menos en lo que a este le ha tomado trabajo pues hay que respetarle eso igual al que viene o sea igual tú respétame hasta donde yo he llegado y yo respeto a aquel hasta donde ha llegado exacto y vamos y vamos subiendo es diferente también hay gente que un ejemplo hay gente que yo por lo menos soy bien fanático de mis mail de Wiz Khalifa eso a mí a mí me gusta la música allá afuera ahora mismo este si a mí me pasara ahora mismo para grabar con ellos pues uno dice coño ese es tu artista favorito de antre pero así ahora mismo en Puerto Rico uno tiene que trabajar ¿me entiendes? no puede pensar yo quiero hacer un tema con este que está pegadito como él no es millonario ni nada ni está bien rankeado y esto está subiendo ahora pues ya vamos a hacerle gratis papi no porque esto es un proceso ¿sabe lo que te digo? uno tiene que ir escalando poco a poco como te dije a mí nadie me la daba mira yo escuché una teoría bien interesante del mundo del espectáculo que realmente para el artista y estoy hablando en todos los en todos los aspectos del mundo del entretenimiento música cine actuación teatro esto es una fila esto es una tú estás en Disney y tú estás haciendo una fila para montarte en la montaña rusa y tú tienes que hacer la fila si tú quieres llegar primero pues tienes que pagar hay gente que se cuela pero tú tienes que hacer la fila pero si tú te quedas en la fila hay gente al frente hay gente que va a montarse en la montaña rusa y va a seguir estando en la montaña rusa eternamente hay gente que se montan en la montaña rusa se apagan y se van pero tienes que hacer la fila puñeta ¿sabes? no hay un hay un fast pass no sé si funciona pagando hay un fast pass que lo tienen es de una en un millón pero hay si no te tocó ese fast pass tienes que hacer la fila la consistencia aunque uno a veces se desespera en verdad lo bueno es el paciente y ya confiar en ti que tu momento va a llegar Mickey ¿dónde te podemos localizar en las redes sociales? me pueden buscar en Instagram en Facebook en YouTube en SoundCloud en SoundCloud quien de todas como Mickey Woods en YouTube es Mickey Woods TV Mickey con dos i de punto ¿verdad? no M-I-K-Y-R-E-G-A W-W-O-D-Z oye oye gente chécate como mira todos los diseños que le han puesto ahí en la pantalla en la pantalla ahí están en la pantalla aquí acá Mickey Woods en todas las redes y en YouTube Mickey Woods TV tú sabes que déjalo en pantalla yo ahorita estaba tú dijiste M-I-K-Y-R-E-G-A W-W-O yo dije que cara W que jodio disparate pero es que son dos O puñetas soy bruto con con la verdad W-W-O-D-Z eso es parte de uno de los piquetes ese es el piquete número 37 eeeh ID Electro redes sociales pueden seguirme por todas las redes sociales como ID Electro mira todo aparece esto míralo ahí ah pero aquí falta muñequito aquí falta muñequito a Mickey Woods se lo dañe a ti y tú llegaste temprano yo llegué temprano y mira que no me han puesto si cuando salgan las pautas de lengüeteros salen muñequitos y me van cojonada yo espero que el lengüetero no lo tenga todavía vamos a ver lengua redes sociales todas mis redes sociales son el ¿por qué el camarógrafo pichó cuando pasó pa mi toma? porque no hay na pa mi pose 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 no le ponga un carajo a ver lengua aaaah tiene dos más que uno de los piquetes con todas las redes sociales en la cámara oye ese es el verdadero piquete el lengüetero en todas mis redes sociales ya ustedes saben damas y caballeros y yo soy Chente Hidrach en todas las redes sociales les recuerdo que voy a estar próximamente presentándome en los estados de Nueva York el 11 de marzo voy a estar en Nueva York le exhorto a que comenten abajo personas de Nueva York y estados adyacentes yo les doy los detalles voy a estar en Nueva York el 11 y voy a estar en Florida del 16 al 19 17, 18, 19 voy a estar en Orlando voy a estar en Clearwater en Miami y en Jacksonville y en Jacksonville, Florida haciendo shows de stand-up comedy voy a aprovechar este momento para agradecer a todo el mundo que dio un caretazo en mi gira aquí en Puerto Rico incluyendo al lengüetero impuntual hijo de fruta yo llegué temprano para el show llegó temprano para el show llegué temprano me colé en el backstage y todo me tomé foto con Kiko con gente yo sé para lo que él llegó temprano él llegó temprano para pasarle a propósito mira yo vi a lengua la fila estaba para allá para entrar al teatro está de aquí para allá y lengua se marquió allá pero dio la vuelta en todo el teatro para caminar por la fila para que lo viera y con la lengua por fuera yo soy el lengüetero cachándose la foto dama y caballero eso ha sido todo gracias Miki por pertenecer a esta edición triunfal de sesiones y vamos a cerrar diciendo cambiando el mundo un lechazo a la vez suave corillo super cabrón